Música Amigos del blog de la lucha sean todos ustedes bienvenidos en esta ocasión nos encontramos desde una de las arenas de mayor tradición aquí en la ciudad de Monterrey una de las arenas que pues ahora sí que es la llamada casa del olor ajeno y no sobre todo porque aquí han nacido grandes estrellas que hoy por hoy están dando de qué hablar en la lucha libre nacional tal es el caso de la invitada que tenemos el día de hoy que pues hoy en día es una de las luchadoras más populares de todo México y que tenemos el honor de entrevistarla pero antes de presentarla quiero que ustedes se queden aquí en esta transmisión que nos sigan y sobre todo que nos hagan sus comentarios porque recuerde que sus comentarios son la opinión más importante y sin más ni más quiero darle la bienvenida a Lady Maravilla Lady Maravilla, bienvenida Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias ¿Cómo te encuentras hoy en la ciudad de Monterrey? Ay, pues en mi tierra, pues qué más, más que feliz, contenta y pues aquí en mi arena ¿Estamos en vivo? No, no estamos en vivo Es que como ahorita dijiste Ah, que nos hagan sus comentarios Bueno, es que los comentarios siempre los leemos les respondemos a nuestros seguidores y todo eso por eso les decimos siempre háganos sus comentarios Ah, ok Pero no, no estamos en vivo Ay, como dije, por Dios, ok Dime Bueno, queremos saber, mira, la arena del Jaguar pues es muy importante para ti, ¿no? Porque en esta arena tú te hiciste, tú te forjaste como luchadora profesional ¿Me pudieras hablar un poquito de aquellos años? Pues sí, pues mira, yo en esta arena vengo desde el 2018 Entonces, la verdad, esta arena, wow, tiene su historia Creo que ella tiene, tiene sus personajes, sus leyendas Tienen muchísimos luchadores que han salido de esta arena Yo empecé en el 2009 Tenía, acaso como esta niña que está entrenando unos 13 años Tenía 12 años Y la verdad, pues empecé a entrenar, entrenar, entrenar Y así como ven, ahorita ya está muy cambiada Había unas cabañas de aquel lado Estaba todo completamente de cabañas Ahorita está completamente diferente Y hablando un poquito, bueno, vamos a hablar de la historia de Lady Maravilla Desde sus inicios, donde es Oriunda y todo esto Bueno, originaria de Monterrey, Nuevo León Regia, norteña, 100% Así es, ¿cómo era tu infancia? Ay, maravillosa, hermosa Pues como soy la bebé No es por ser nada, pero siempre he sido muy consentida Por mi papito que paz descanse Y por mi mamacita ahorita que la tengo todavía en vida Y pues siempre muy bonita Muy, este, te podría decir bonita Porque desde bebé que yo tengo uso de razón Me han llevado a las luchas Mi abuelita, mi abuelita que, la mamá de mi mamá Este, nos ha llevado desde que yo tengo uso de razón Te digo, nos llevaba a todos A todos, lo que es mi papá, mi mamá y mis hermanas A mis hermanas no les gustaba tanto Pero yo era de las típicas niñas que les decía Papá, sué a Melrín Ahí va mi papá y me subía Yo con los niños, un niño que no conocía lo empujaba Jugaba con él Y o sea, y desde muy chiquita Tenía tu infancia muy hermosa O sea que, pues naciste con ese gusto por la lucha libre ¿Quiénes eran los primeros luchadores que tú te acuerdas? Pues fíjate que yo me acuerdo mucho Y se lo dije en persona Tuve la oportunidad de estar con ella Tanto como en un rim, vestidor Este, autobús, avión Con princesa Suhey Este, la verdad yo siempre le decía Yo me acuerdo cuando tú tenías tu máscara Con tu pelo rubio, largo Yo te veía y me decía No, y se reía mucho ella Pero la verdad yo siempre veía a ella Veía a todos los de la arena de la solidaridad Que ahorita ya es la José Soleimani A los diluvios, a los difuntos A Thor Monge, Estrella Dorada A todos, a mis maestros Valdés O sea, antes yo era Éramos nosotros muy fans de la dinastía Gurrola Entonces nosotros éramos Uy, o sea, conozco a todos A todos, a Romo, Potro Uy, todos, 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 todos Pues te tocó una de las mejores épocas En la ciudad de Monterrey Sí Los llenazos en las arenas, ¿no? Sí, sí, sí Yo era de las típicas niñas Que se ponían a pasarle Y él les ponía mi manita A todos Y hoy son tus compañeros La mayoría de ellos Sí, la verdad pues te digo También cuando venía a AAA Tengo máscaras con los villanos Mascarita sagrada Este, cibernético O sea, con muchos, muchos, muchos personajes Tengo bastantes, bastantes fotos Y la verdad pues es como siempre Yo les he dicho Los sueños se cumplen Antes yo les decía Oigan, ¿se puede tomar una foto? Ahora yo les digo compañeros Entonces es una maravillosa experiencia Que estoy viviendo Y ahora en este caso ¿Cómo fue tu primer contacto? Así pues con la lucha libre Al momento ya de empezar entrenando Pues es que fíjate que Pues como yo tenía ese amor Se podría decir Y todavía lo tengo Y siempre lo va a tener Ha dado cuenta que Nosotros digamos a esta arena Nos dijo a Tori y ellos Oigan, vamos a ir a luchar allá A una arena que está por San Bernabé Y todo el rollo No, pues que sí Entonces ya nos vinimos siguiendo hasta aquí Entonces aquí el ambiente Y creo que no me vas a dejar mentir Está súper hermoso Claro Cada domingo la gente Se entrega Y que dale Que esto Es una vibra muy chingona Perdón Que se vive aquí Este En Arenaljaguar Y nosotros llegamos Y pues a mi abuelita le gustó Entonces no Que mira Mi mamá Mi mamá se llama Claudia Mira Claudia Vamos hija Vamos a esta arena Me gusta el ambiente Y bla, bla Empezamos a venir domingo, domingo Entonces David El fundador de esta arena Que paz descanse Me empezó a ver así como de que Ah, y yo era de las Que dale Y técnica Y tú dale Duro Así que no Y que no sé qué Y yo me metía mucho Entonces se da cuenta Que él me dijo Oye, ¿no te gustaría entrenar? Y yo Ay, no ¿Cómo crees? No que sí Le dijo a mi mamá Oiga señora Tráigame la mañana Un domingo Tráigame la mañana Lunes Tenis, pants Que se vea cómoda Aquí la espero Si quieres Y yo No, pues sí Que no sé qué Porque me vio él Él a mi energía Cómo gritaba y todo Y gracias a él Estoy dentro de la lucha libre Y tu primer entrenamiento ¿Cómo fue? Ay, durísimo Horrible Obviamente horrible Estaba yo aquí Pues llegué Y pues obviamente En ese día Conocí a Pues obviamente A David Valdés Conocí a Baby Fox A la Lady Puma A su hermano A la tumba A ellos Y yo decía Guau O sea ¿Qué onda? Y fue muy duro Muy pesado La verdad El primer entrenamiento La verdad Al día siguiente No me podía parar Este El azotarte De saber O sea De no saber nada En ese Tienes que aprender Porque tienes Guau Así Al día siguiente Me tope a símbolo O sea Y símbolo De que hazlo Hazlo Y no sé qué Y corran Había un campo Acá abajo Y nos hacían Casi 20 vueltas Y yo con 14 años Yo mami No, échale Y que no sé qué Y yo guau Y pues así Sí era muy pesado ¿Sí pensaste En dejar La lucha libre Cuando viste Estos entrenamientos O Fíjate que al principio No Cuando me lesioné De mis cervicales Que casi quedaba Para Ahí Ahí sí Ahí sí Fue cuando dije Ya no quiero Saber nada Es un Es una llamada De atención Que me están dando Y creo que Le voy a parar Ahí fue Antes de tocar Ese momento Este ¿Quién te pone Lady Maravilla? Ahora sí ¿Cómo fue tu primer Este Pues El primer nombre Que tuviste Que te dijeron Mira Este Va a ser el personaje Que tú vas a tener Es que estuvo muy raro Es que aquí En el jaguar Guau O sea Ese viejillo Que está ahí arriba Hacía sus locuras Este Estuvo muy raro Porque da de cuenta Que éramos dos Era Lady Howard No sé si la recuerdes Sí Cómo no Y yo Este Éramos las ladies Del jaguar Y siempre éramos Ella y yo Jaguar maravilla Jaguar maravilla Entonces da de cuenta Que cuando Nosotras iniciamos Este Él Estábamos una vez Aquí Está el coyote También Que paz descanse Estaba él Y pues ya sabes ¿No? David Era sus viernes Espectaculares Que una chévisita Así que aquí Vamos a cotorrear Y todo Entonces esa vez Nosotras debutamos Pero debutamos Sin máscara Ok Baja sin máscara Y yo en ese tiempo Esa vez me llamé La niña Valdez Porque no tenía nombre Ella se llamaba ¿Cómo se llama? Creo como Selena Selena se puso Pues ella ya perdió Su máscara y todo Y este Entonces esa vez salimos Y yo le dije Oye David Este Pues no tengo nombre Y pues me pusieron La niña Valdez Y me acuerdo Que el viejillo Estaba un poco ebrio Y Y luego va pasando Una señora Con la que se llevara La seno Que qué maravilla de mujer Entonces yo Nos empezamos a reír No que sí Y voltea Y se me queda viendo Y me dice Maravilla Y yo le digo Maravilla Y me dice Sí Lady Maravilla Ponte Y yo te lo autorizo Y yo así como Bueno sí Entonces ya se quedó así Pero también igual A mí me gusta la mujer Maravilla Entonces fue así como De que fue un flechazo Y dije wow Pues sí Y ya empezamos De que Lady Maravilla Lady Maravilla Lady Maravilla Empezamos a la femenil Este a la terraza Y todo Y ya se quedó Las ladies del Howard Lady Howard Lady Maravilla Y ese fue el nombre Que pues te llevó Y te trae ahora sí Que la fama Y la popularidad Y que te está poniendo En planos estelares Ahí vamos Ahí vamos La verdad sí me ha costado Ya llevo mis añitos En este deporte Y como todo dice Pasos cortos Pero firmes Ahí vamos poco a poco Y pues vamos Desvolviéndonos Ahí Te empezaron a Te empezaste a enfrentar Con luchadoras Pues ya consagradas A lo mejor aquí En Monterrey Y te tocó Algún reto difícil Sí El poli Poli era la de una De las resias Y cuando yo empecé También que nos empezaban Ahora sí A jalar a la arena femenil Pues la verdad Ya nos estaban dando Más oportunidades Ya nos ponían Que con chacala Con bandida Con poli Y son Bueno son todavía Luchadoras muy recias De aquí de Monterrey Que la verdad exigen Y ahorita creo que En actualidad Se están exigiendo A las nuevas Y eso es bueno ¿Por qué? Porque gracias a ellas Nosotros nos hemos movido Yo me desarrollé mucho ahí Y la verdad pues Les agradezco también A mis maestros Y tanto a ellas Que me hicieron con mi ayuda Y pues me gané mi lugar También en la lucha libre femenil En la arena femenil Así es ¿Hay algo Salvo este Momento difícil Que tuviste En el accidente Algo así Que fuera Que te Tocó Y que dices Esta experiencia Jamás la voy a olvidar Pues esa Yo creo que es esa Sí La verdad Yo creo que O sea ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa que Hubo una lucha Que Este Que estábamos en Matamoros Fue en Esto Para que vean que sí Porque he visto notas De que esto Y que lo otro Y no No, no, no La verdad Eso pasó en la ciudad De Matamoros En la arena Gladiador Este Estaba luchando Con Guerrillero Junior Y Shekina Este Y pues Desgraciadamente Hubo un castigo Que no No caí bien Y De cuenta que tuve Este Me tuve mucho miedo De lo de mi espalda De las mis cervicales Porque la verdad Este Tuve un dolor muy intenso Desde la cadera Hasta la Cabeza Y lo único Que me acuerdo Fue de que Desperté Este En el hospital Fue muy difícil Muy difícil Y este Y pues dije Pues La verdad Pues si Duré como dos años Tres años Fuera de la lucha libre Este En rehabilitación Silla de ruedas De todo Y la verdad Es algo que Ni a mi peor enemiga Se lo deseo Te acuerdas De ese momento Donde pasa el accidente Y El traslado De ahí al hospital O no Nada más te acuerdas Cuando despertaste Yo nada más me acuerdo Cuando caí De cuenta que yo caí Así del lado Y al mismo tiempo El trasero del chavo Se podría decir Nada más Sentí que tronó Entonces yo me empecé A mover Que hay del dolor Porque el dolor Era muy intenso Ya cuando Este Se me sacaron Estaba en el vestidor Tirada Y ya cuando vi Ya estaba Iba en ambulancia Pero no No soportaba Ni la Ni que dijera Sola Ni nada O sea Era un dolor Que Me estaban como Taladreando Algo Ya la verdad Me pusieron un sedante Y este Y amanecí Y amanecí Pues en el hospital Ya estaba internada Tenía mi collarín Y todo Me hicieron muchos estudios Bastantes estudios Y duré una semana Internada en Matamoros Y ya Pues este Ya me vine para acá Para Monterrey Los médicos te dijeron Ya no luches O en serio ¿Cómo te dan esta noticia? No pues cuando yo despierto Haz de cuenta Haz de cuenta que pues yo todavía Tenía mi traje de lucha En ese tiempo yo usaba Un tobo y un pantalón Y haz de cuenta Que todavía estaba Y cuando yo despierto Pues lo primero Me acuerdo muy bien Que yo de primero Lo que veo Fui a Vi a Violento Jack Y Violento Jack Y Violento Jack Se me queda viendo Y despierta Porque los promotores Larry Miranda Que es mi mejor amigo Este Iba conmigo Pero estaba con el promotor Que pagando Y eso Porque me tenían que llevar A otro hospital A meterme La verdad Desconozco el aparato Es un grandote Que te hacen estudio De toda la cabeza Este Estaba muy complicado Porque era en la madrugada Y ya estaba todo cerrado Entonces la verdad Era muy complicado Cuando yo despierto Veo a Violento Jack Y lo único que él me dice Tranquila Y me da su mano Y yo también le doy mi mano En donde yo volteo Me dicen Este Es la luchadora Y que no sé qué Entonces yo me acuerdo Que me empiezan a romper Mi traje con unas tijeras Y yo No ¿Qué te pasa? Si es mi equipo Y cuando Ay Yo con el collarín Y todo Me dijeron No pues es que ya no va a luchar Porque va a quedar parada Crítica ¿Qué? Y pues yo No Y que no sé qué Y pues yo llore Y llore Pues ahora me vuelven a inyectar Porque me puse loca Entonces ya cuando despierto Ya despierto Y ya estoy internado Así en piso Con suero Y todo el rollo Y que Que onda Ya cuando volteo Veo a Larry Y me dice ¿Cómo estás mana? Ya te he sacado un estudio Estoy tranquila Y que no sé qué Yo le dije Güey dime que es mentira Y que no sé qué Me dijo No Relájate Tranquila En el momento Obviamente me tranquilizaron Me mintieron Pero pues ya después Cuando ya me hice los estudios Que tenía rehabilitación Que primero era silla de ruedas Y luego bastón Y luego ya Paso a paso Yo decía Dije no pues ya Mi vida se me fue aquí Y fueron momentos Difíciles No solamente Los del hospital Porque sales del hospital Y pues los momentos En tu casa Digo Todos aquí en Monterrey Y en el norte del país Nos dimos cuenta Porque fue una noticia Que Que se hizo muy popular Y fíjate que duré Una semana internada Sin que nadie supera Más que los de Matamoros Ok Ese Después de ahí Haz de cuenta que Larry Por equivocación Tomó una foto Y se la mandó No me acuerdo O sea si la subió La mandó Y entonces se da cuenta Pues salgo yo internada Y salgo yo Con mi hijo O sea sin máscara Ni nada Y pues le llega a mi mamá Entonces mi mamá Me marca Y yo Te están marcando Y pues ya ¿Qué pasó? Y ya pues obviamente Pues a una mamá No se le puede mentir Y ya le dije ¿Sabes qué? Estoy mal ¿No? Pues cuando menos En menos de cinco minutos Descendió la noticia Y ya supieron todos 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 Y tu familia te apoyó Sin duda ¿No? Sí claramente Obviamente Mi mamá se fue En una ambulancia De aquí a Monterrey Por mí hasta Matamoros Y me regresaron Para poder enterrarme De este lado ¿Cómo fue ese momento Cuando llegas a tu casa Y después de todo este proceso Estabas en silla de ruedas Y ¿Cómo te sentías? Pues impotente Me sentía triste Me sentía este Sentía que no era yo Y decía Guau O sea Me pasó a los 15 años Dicen 15 años Y ya con esto O sea No, no puede ser posible No, 15, 16 16 años Dije ¿Cómo puede ser posible en esto? Dije No, no, no puede ser posible llegar Y me acuerdo muy bien que salí Fui a una lucha beneficio En la terraza Elma Guau O sea No, no pude Me doblé al entrar Y o sea Ver a toda la gente aplaudiéndome O sea Yo después de salir muchas veces En esa arena Para dar una buena lucha Y todo Y de repente llegar en silla de ruedas Guau No, no es algo que no No quisiera volver a pasar No, claro que no Obviamente Y la verdad Pues Como tú lo dices A tu corta edad Que te pasa esto Pues prácticamente Pudieras decir Mi sueño en la lucha libre Se truncó Claro Muy joven, ¿no? Sí, sí, sí De hecho yo dije No, pues ya de aquí Ya no voy a hacer la misma Ya no quiero estar Ya no, o sea Dentro de lo que cabe Fui muy egoísta Porque yo dije Esto de la lucha libre Ya La empecé a odiar De que dije Esto fue por culpa de esto Esto fue Esto fue Esto fue Y ya no quería Ya no quería Hasta que ya después Pues obviamente ya Pues ya Lo tomé con más calma Y pues ya dije Pues obviamente Pues la lucha No tenía la culpa El que tuvo la culpa Fue Claro Otra circunstancia Exactamente Sí, sí, sí Así es ¿Cómo fue Que fuiste mejorando Poco a poco Y que fuiste saliendo de esto? Porque pues a lo mejor Dices Fueron tres años Pero Muy difíciles En los que pues Te costó mucho trabajo A lo mejor las terapias Este Lo psicológico también Cuenta mucho Lo emocional ¿Cómo fuiste superando Todo esto? Pues fíjate Yo siempre estoy agradecida Con mi madre Que mi madre nunca me ha dejado Al contrario Siempre ha estado conmigo Yo con ella estoy más que agradecida Y voy a estar siempre en la vida Gracias a ella Tuve Tuve muchas fuerzas Para salir adelante El motivarme también El venir aquí Este A pesar de en silla de ruedas O en bastón Y ver a mis compañeros Y todo Ya después Ya con el tiempo Pues obviamente Ya lo tomé con calma Pero yo pensaba A motivarme más Porque la verdad Subí mucho de peso Obviamente Bastante Bastante Subí muchísimo de peso Y este Y sí fue algo así Como de que ya me miraba Y yo decía No Tú no eres Ahora sí Me conocieron bien flaquita Vas a seguir siendo la flaquita Y ya Cuando ya empecé A tener este Resultados muy positivos Sobre de mi lesión Ya el doctor me dijo Que obviamente Que ya no podía regresar Pero que sí podía Este Hacer ejercicio Obviamente Pues como todo No hice caso Y este Empecé a practicar Me tardé casi más de un año Para poder regresar Tenía mucho miedo De siquiera Echarme una maroma Me daba bastante miedo Y inténtalo Entre ellos Símbolo Golden Todos me dicen Tranquila Tú a tu tiempo Nadie te está apresurando Yo que sí Por decir Me detenía Y ahí Empezaba yo a llorar No, no puedo Pero era más mi miedo A la mentalidad Este Es muy Muy cabrona Y te domina muchísimo Entonces ya después de eso Ya la verdad Me empecé a superar Y empecé a entrenar 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 Pero empecé a entrenar Y volví a regresar Pero aquí Yo luchaba nada más con ellos No me gustaba ir a otra parte No me decían Oye te quieren No Yo aquí con ellos Porque ellos me cuidan Yo estoy con ellos Con gente que yo conozco Y yo no quiero luchar Con otras personas Y sí Así era Me dijeron Tú te vas a salir Cuando quieres salir Y aquí me aventé Como unos dos años más Pero aquí Sin salirme Ni nada No quería ni Lear a Femenil Ni a Laredo Ni a nada No, yo quería Con gente que yo conociera Tenías miedo Sí, muchísimo Bastante De que dije Se vayan a aprovechar O algo O la verdad Ya no tengo La misma condición De antes Y no me quiero ver mal O algo No, si me voy a Este, me voy a Me voy a ver mal O algo aquí Que sea aquí En mi arena En el Hogwarts Donde yo sé Donde tengo yo confianza Y pues regresas Empiezas a tomar Esa confianza Que tú dices Y todo empieza a cambiar ¿No? Porque empiezas a crecer Fuertemente ¿No? Sí, sí, sí Empecé a entrenar Mucho mejor Y empecé Empecé a volver A agarrar condición Obviamente con toda su calma Te digo Tardé como unos Tres, tres años y medio En volver a retomar Retomar otra vez Mi físico Todo Y este Empecé otra vez A bajar de peso Le empecé a echar ganas Y ya cuando yo Yo me sentía Después de Te digo tres años Este Me sentía yo preparada Para decir Va, mínimo Aquí al halcón Pero otra ena no No, pues que sí Y ya yo empezaba A salir poco a poco Y la verdad Pues este Empecé otra vez A subir otra vez Mi nivel Mi nivel Quieras o no Aquí los del Hogwarts Son muy recios Demasiado recios Y yo toda la vida He entrenado con ellos Con hombres Y la verdad Me hicieron un poquito Garrotona Y fue eso Lo que me ayudó mucho Estar segura De mí misma Y dar O sea, no dejarme Vaya No dejarme Y este Empecé a subir A subir A subir Fue cuando ya me empezaban A poner que con gente De triple A Con gente de consejo Con gente Eso Y o sea Ya ahí me empecé A fogear más Y a partir de ahí Te empiezan a conocer En todos lados Tu primera ida A la Ciudad de México ¿La recuerdas? Sí, claro Obviamente Cuando yo Yo decidí irme a México A cuenta que Gracias a triple A Este A mí me dijeron La siguiente mes Te necesitamos en México Para que te vayas ¿No? Que sí Y ya este Mi primera lucha Fue un jueves En la arena Naucalpan Mi primera lucha Fue Era Fabi Veneno Y su servidora Para Taya Sexy Lady Que ahorita es Lady Shani Y este Un oficial De la arena Naucalpan Yo debuté un jueves Con gente de triple A Y ya empecé De ahí me empecé Este A quedar Y ya empecé A entrenar A entrenar A entrenar Y desde ahí Recién cumplí Los 18 Y me fui para allá Y quienes Te recibieron allá Para pues a lo mejor Quedarte A dormir A descansar Con que personas Te apoyaron allá En la ciudad de México Cuando yo me fui Me fui con una chava De aquí Que es muy aficionada Que eso Sigue siendo Se llama Mónica Que espero que esté muy bien Le mando un abrazo Y este Con ella me fui Ella me ofreció su casa Estuve con su casa Con ella más de un año Entonces este Fue un apoyo Incondicional Porque la verdad Este Yo iba a cero Sin conocer a nadie Y le agradezco muchísimo Pero también Igual le agradezco mucho Pues a Keira A Keira Y la chica Y que ellas fueron Las primeras Que me movieron Estando en México Fue difícil despegarte De tu familia De tu gente De tus amigos Y aventurarte En un mundo Donde pues empezaste De cero prácticamente Al principio No tanto Fíjate Porque iba como Ahora así como No estoy tan vieja Pero iba así como Una muchachita Como feliz Como diciendo Conociendo nuevas Amistades Yo quería conocer Nuevas cosas Y eso Iba muy feliz La verdad Iba demasiado feliz Yo siento que ahorita En la actualidad Ya me pega Me pega mucho El estar ya solo Estando allá Y estar sin mi familia El estar mucho tiempo Y eso sí Yo digo que ahorita Ya en la actualidad Sí me pega No como antes Pero sí me pega Y en qué momento Bueno Estuviste en el consejo ¿No? También por una temporada ¿Cómo fue este momento? Una persona me cambió Y me hizo una pregunta Y me dice Oye Saliste Entraste Estuviste en esta Estuviste en The Crash En Impact En esto y el otro Y yo O sea Pero yo me empiezo a reír Y digo Guau Pero a la vez digo Qué chingón ¿No? O sea Ya he pisado Muchísimas arenas Muchísimas empresas Que jamás en la vida Pese pisar Y o sea Yo digo Guau O sea Estoy muy orgulloso Y muy feliz De lograr todo lo que he hecho Sí estuve en el consejo Gracias Yo pisé la arena México Gracias a Lucha libre elite Ok La liga elite Yo gracias a ellos Pisé la arena México Cuando eran independientes Contra consejo Este Primero obviamente Me aventé de independiente Primero me aventé Primero con triple A Me salí Órale Después me fui a A ¿Cómo se dice? A independientes A independientes Independientes De independientes Me fui a la elite De la elite Me fui a The Crash De The Crash Este Me salí Y me metía El consejo Ok Del consejo Me salí Y ahorita estoy estable Con triple A Qué bueno que estoy estable ¿Verdad? Ahorita ya Ya me aventé Mis cinco añitos Ya con triple A Ya te quedaste ahí No prácticamente Bueno hasta el momento Hasta el momento Sí hasta el momento Estoy No me quejo La verdad Estoy muy contenta Y agradecida Porque la verdad Yo siento que Desde que me fui De ruda Tuve un impacto Muy impresionante Este Pero pues Le estoy echando ganas Aquí en Downs Y ahora queremos A ver Mucha gente nos dice Pregúntenle Ok ¿Cómo es la escuela Del consejo mundial De ducha libre? ¿Cómo es la escuela De triple A? Pues fíjate que Las dos son Estrictas La verdad Ahorita Pues la verdad Ahorita el triple A Ya no tiene Algo fijo Se podría decir Porque tenían Su arena Pero desgraciadamente Pues murió la pacha ¿Verdad? Ya no Ya no hay nadie Que lo suple Pero pues en el consejo Guau O sea también Este Mi profesor también Último guerrero Que entrené con él Este También muy disciplinados La verdad Unos entrenan Los dos tienen sus Sus sí Sus contra ¿No? Pero la verdad Este Los dos Los dos son muy fuertes Y los dos tienen su estilo La verdad Aprendí muy bien de los dos Porque en el consejo Era técnica Y ahorita en triple A Soy ruda Entonces sí La verdad Sí tuve un cambio Muy impresionante Ahorita que nos dices Ese último guerrero ¿Te acuerdas cuando llegaste Y tu primera clase con él? Sí La verdad Yo estaba bien nerviosa Estaba muy nerviosa A mí me dijeron Este Hubo una vez Que fuimos independientes Contra consejo En arena Puebla De 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 la arena curiosidad Obviamente perdón Este Fuimos a luchar a Puebla Y ahí nos dio el profe guerrero A que era y a mí Entonces Nos empezaron a decir Que si fuéramos a entrenar Que nos esperaba Y todo Pues guau O sea no Qué chido Y ya nos citaron un miércoles Fuimos y todo Y este Bueno yo fui Y este Y guau Ver a todas La verdad Este Mi recomenzada Alisa Todas Y hola Hola Y así Pero la vez Muy pesado Yo Ya se va a terminar Y terminamos Pero si Muy 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 fuerte Te remontaste Cuando a lo mejor Iniciabas aquí Allá Cuando Pues sí Pues sí Fue muy difícil Sentía así Ahora que Ahora que Ya estás Me llama mucho De verla La verdad Ella creo que Ahora le va Oye Y tener este concepto Pues mucho más A mí El apoyar Y el aconsejar Más que Perfecto El estar ahora Dentro de las tóxicas Cómo les ha ido Muy bien Pues que Obviamente De maravilla Para que seamos Vamos invictas Sí Vamos invictas Sí Claro Vamos a seguir invictas Y este próximo En triple manía regia O seguiremos invictas Que se dio el anuncio Para todos los que nos están viendo Las tóxicas Ahí van a estar Y Pues que se pueden Sus rivales Obviamente Ya no es de Ya no es de informarles Ellas tienen que ir Ya mentalizadas Que obviamente Contra las tóxicas No van a poder Si no nos pueden Derrotar Perdón En televisión ¿Crees que lo van a Seguir haciendo? Obviamente no No Y no Y no Y ahí te va No es por amar Navajas ¿Verdad? Pero en entrevistas Pasadas Big Mami Sigue ahí Pues insistente Que quiere tu máscara Mi máscara Pues no Que entonces Se va a quedar Ahí esperando Porque mi máscara No Ella no Al contra No Yo ya Yo siento que ya Eso ya quedó atrás Sí La verdad Agradezco mucho Muchísimo Haber tenido De ser en rivalidad Porque Guau Es como te digo Fue Gracias a ello Fum La verdad Yo puedo decir Que yo me fui para arriba La verdad Eso me ayudó muchísimo Bastante Bastante Que ahora ya Llega una arena Y ya sepan Y ya sepan Quién es maravilla Entonces yo agradezco Muchísimo eso Yo creo que la rivalidad Tuvo que terminar Como Como terminó A lo mejor No como yo quisiera Porque desgraciadamente Perdí Pero así tenía que terminar En la apuesta Ya era su fin Ya era su final Ya quedó Ya le dimos vuelta A la página Ahorita lo que me interesa Son mis tóxicas Y por campeonatos Y por máscaras Y por cabelleras O lo que se nos atraviese ¿Cómo consideras A Big Mami Como rival? No la desmerito Pero pues Es buena Pero pues la verdad Yo tengo Yo a otros horizontes Y creo que Pues podemos dar Muchísimo más batalla Con más Así es No pues hay muchas Más rivales Yo creo Y la verdad Que la lista es larga Porque desde el momento Que se crearon las tóxicas Aumentaron las rivalidades Claro Ya después Ya no salen Hasta los hombres Pues cuando quieran Cuando quieran Te digo Ya no salieron Nombres que Pueden decir El mister iguana Que la hamburguesa Otra vez O sea ¿Qué quieren? Deben de checar bien Primero si nos deben Derratar o no Porque no con cualquier Persona se están Enfrentando Las tóxicas Son de otro nivel Y tú lo sabes Claro Me consta Y no puedo decir Lo contrario Porque si no Me va a llover Exacto ¿Quieres entrar Al mundo de las tóxicas? No creo ¿Verdad? No, no Yo creo que así Estamos bien Perfecto Me parece bien Pero la verdad Lady Maravilla Creo que Una de las carreras Que Pues ahora si Creció muy rápido Es una de las tuyas ¿No? Y el decir rápido No es decir Que pues todo Se te fue dando Fácilmente Porque Te costó Casi la vida Llegar hasta Donde estás Ahorita Sí, claro La verdad Si he sido De una de las personas Que te puedo decir Que la verdad Los sueños Si se cumplen Como te lo mencioné Al principio Son pasos cortos Pero firmes Aquí vamos No me desespero Lo tuve Lo tuve He tenido Campeonatos Este De Independientes Y la verdad Contentísima Con mi trabajo Me siento muy contenta Y agradecida Que a pesar de que Soy ruda La gente me Corresponde De la mejor manera Y la verdad Pocas luchadoras Se pueden dar El lujo De decir Estuve A las dos empresas Me fui Y regresé Pero la verdad Este Pues Son pocas Como te digo Y sobre todo Mencionaste Tuve el campeonato Pero lo perdí Pero lo tuviste Entonces Pues sí Tienes Una gran trayectoria A pesar de que Pues a lo mejor Podemos decir Vas empezando O ya te estás consolidando Y pues vas Por buen camino ¿Qué te faltaría Para decir A Lady Maravilla Le falta eso? Pues fíjate Que Pues darme Conocer un poquito más Yo siento que todavía Me falta un poco Un poco más De estar aquí Este Pues Este Consagrándome Siendo una de las mejores De triple A Quiero seguir así Porque la verdad Ahorita las tóxicas Estamos como Las mejores rudas Y quiero seguir así Ya ahorita yo Como te menciono O sea Ya lo de la cabellera Los campeonatos Y eso Mis cinco años Yo creo que ya Ya estoy empujando más Y pues Seguirme consagrando En este De la lucha libre Y sobre todo La verdad Yo siento que En unos añitos Ya Para el gabacho Yo me quiero ir Para Estados Unidos Quiero seguir Estando conocida allá Aunque fíjate O sea Estando Ahora sí De este lado Mucha gente Me conoce De los Sí Entonces la verdad Dices Guau O sea Hasta dónde Puedes llegar Entonces eso Es mi próximo Objetivo Y mi meta Que voy a cumplir Le cortamos Tantito De grabación Ok Bueno Antes Antes de despedir Esta entrevista Bueno primero que nada Te quiero agradecer Que nos des este Este espacio Para platicar contigo Que nos cuentes un poquito Tenemos el tiempo Lamentablemente contado Esperamos que Próximamente Podemos hacer Otra entrevista Porque está muy buena La plática No te preocupes Pero sí La verdad Pues esperemos Que te vaya Más bien De lo que ya te está yendo Ahorita Te agradecemos De verdad Nuevamente te lo digo Este espacio Y pues un mensaje Para todo tu público Que te vio en esta En esta entrevista Pues muchísimas gracias A ustedes No al contrario Gracias por Por este Por esta entrevista Pues yo encantada de la vida Pues si quiero una pregunta aparte Y no pues este Pues agradecida con ustedes Este Yo sé que mucho no vengo Para México Para Monterrey Perdón Pero cada vez que vengo Me sigue Este La gente Correspondiendo De la mejor manera Recuerden Este 4 de diciembre Vamos a estar Entre Premanía Regia El año pasado Estuvimos Y la gente Me correspondió Wow No Este Estaba más que feliz Y yo sé que Este año No va a ser la excepción Los esperamos El 4 de diciembre Y pues gracias Para ustedes Sigan en la página Del blog De la lucha De la lucha Del enlay Muchos contenidos Y esperen la entrevista Con las tóxicas Las tres completas Próximamente Ya lo dijo Maravilla A ver si se puede A ver si te dejamos Porque somos muy tóxicas La verdad No todos tienen la fortuna De entrevistarnos Exacto Así es pues Lady Maravilla Muchas gracias Y a todos ustedes Que nos sintonizaron Espero que les haya gustado Esta pequeña charla Es un adelanto Porque próximamente Vamos a tener Ahora sí Más tiempo Para platicar Con Lady Maravilla Y con las tóxicas Y pues a ustedes Muchas gracias Porque nos sintonizaron En esta ocasión Los invitamos A que sigan Al pendiente Del blog De la lucha Porque tenemos Todavía más contenido Y sobre todo Sigan a Lady Maravilla En sus redes sociales Aquí en pantalla Ya se las vamos A estar poniendo Para que estén Al pendiente De todo lo que está Haciendo Lady Maravilla Y pues bueno Sin más ni más Mi nombre es Edson Ortiz Y fue un placer Estar aquí con ustedes En el blog De la lucha Nos vemos Y nos escuchamos Hasta la próxima